Como yo vivo en superbloque, quizás por eso no me quieres, eres igual a otras mujeres y una más. A diálogo abierto a través de la pantalla de Somos Televisión, el politólogo Dorian González nos acompaña a la tarde de hoy para discutir y debatir acerca de toda la situación política en Venezuela. Dorian, la oposición venezolana entre una de las cosas que ha dicho y fue una de las peticiones del diálogo en República Dominicana era que las condiciones estén dadas para estas elecciones presidenciales, que para ti son las mismas condiciones que se vienen manejando en todos los procesos electorales. Yo creo que ahí hizo falta un poco de argumentación, garantías, ¿cuáles son las garantías? ¿Qué significa eso de garantía? ¿Qué es lo que está establecido? Para mí las garantías es que se cumplan los procedimientos establecidos en la ley orgánica de procesos electorales. Y en la Constitución de la República, que la convocatoria se haga con seis meses de anticipación, que se puedan establecer los mecanismos para la... Es decir, ya ahí no hay garantía, porque se está haciendo con... Por supuesto, ¿cuál es la garantía de vivir en sociedad? La ley, el acuerdo social en donde está montado, en la Constitución de la República. Lo que esté por fuera de la Constitución de la República, por supuesto que ofrece un margen muy pequeño de garantía. Entonces, creo que faltó argumentar y creo que también pudiera haber avanzado la oposición política reclamando la participación en un espacio del Consejo Nacional Electoral, que es una comisión política donde se dilucidan estos temas que estamos hablando. Porque los rectores del Consejo Nacional Electoral no son más que unos voceros y administradores del poder electoral, pero las decisiones se toman en esa comisión política donde confluyen todas las fuerzas políticas. Pudiera, o pudo en algún momento la oposición política establecer ese criterio para lograr entrar al ente comercial. Una de las cosas que reclama la oposición política es que no tiene acceso. Es difícil el acceso en la página de internet, ahora imagínense ustedes entrar al Consejo Nacional Electoral. Hubiese sido por la comisión política, es decir, que se discutiera allí. Pero no, se fueron por la vía expedita. El problema es Tirisa Lucena, el problema es Sandra Ulita, el problema... Y oye, ya va. Es decir, en serio, la capacidad electoral del país, todas las posibilidades... Y el gobierno lo hizo ayer de nuevo. Es decir, se tejió todo un cúmulo de matrices de opinión asociadas a las debilidades de salud de la rectora principal del CNE, Tibisay Lucena. Y estuvo desaparecida de la imagen desde las elecciones municipales. No, regionales. Y ayer, el gobierno, entendiendo que es una jugada táctica, entendiendo que la presencia de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, es tóxica o dañina para el electorado opositor... Pues bueno, con su mejor atuendo, con su mejor peinado y su mejor maquillaje, apareció ante la escena pública y fue como que le bajó la brequera al electorado opositor. Lo que percibías ayer en las redes sociales eran, mira, elementos asociados a que apareció Tibisay Lucena, entonces no voto. Vayan ustedes a ver cómo cada quien entra en la estrategia comunicacional del gobierno. Es decir, señores, esto es un tema que evidentemente, en condiciones normales no se reclaman garantías, pero no estamos en condiciones normales. Es decir, para volver a tener condiciones normales tenemos que participar. Que tengamos la posibilidad de ponernos de acuerdo, primero los líderes de oposición y después entrar en un diálogo un poco más franco. Porque es que, aparte, lo que está intrínseco en la esfera política es que nos estamos relacionando sobre la base de dos elementos muy primitivos, el miedo y la rabia. El miedo tiene dos características. Hace que corras por tu vida, que es lo que estamos viendo en la frontera, gente saliendo por la frontera. Y la otra característica del miedo es que te paraliza ese que está en su casa esperando que le llegue la caja. Ayer le escribí a un amigo, a nuestro amigo Rafael Carvajal, en Argentina, le decía, elecciones el 22 de abril, le informaba. Y la respuesta inmediata de él fue, me imagino que mayor éxodo en Venezuela. Y es otro de los elementos que se percibió en las redes sociales. Esto acelera expresiones como que esto acelera mi decisión de salir del país. Así no vamos a resolver el problema. Créanme que no. Sin embargo, muchas personas piensan esperar a ver qué pasa el 22. Si gana o no gana Maduro, bueno, si gana me voy, si no gana me quedo. Ese es otro de los elementos que coloca el gobierno en la agenda comunicacional. Cada episodio es un hito. No hay mañana, es este. Y si no es este, no es otro. Entonces eso va, eso tiene una direccionalidad bien específica. Y es cerrar el ángulo de visión, es decir, que pierdas la visión periférica de 180 grados y que solamente te fijes en cada hito. Y eso comunicacionalmente es trabajado. Es decir, el trabajo que están realizando de esa manera en el gobierno nacional, lo están haciendo con manos zurdas, lo están haciendo bien milimitrados todos los que están haciendo. Totalmente. Para poder seguir entonces en el poder. Totalmente impecable. Es decir, indistintamente que yo comulgue o no comulgue con las fuerzas, las construcciones sociales y políticas que conocemos como chavismo, hay que reconocer que su esquema comunicacional, su apuesta en función de la capacidad institucional que tienen para generar el control social es impecable. Totalmente. Definitivamente, definitivamente. Bueno, al regreso estaremos conversando con Dorian González, sí, él cree que tendrá un candidato opositor el presidente de la República, Nicolás Maduro, en las próximas elecciones del 22 de abril. Como yo vivo en superbloque Quizá por eso no me quieres Quizá por eso no me quieres multiplicar el candidato a laición de laμάza Quizá por eso no me quieres relação a laición particular Lagroquista Quizá por eso no te llamaround que se está acabando este brando